Estilo Chihuahua Que te ha venido a ver Desde lejanas tierras de su nación Que a mi corazón en tierra ya ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar Que bonita chaparrita Valía más que se muriera Valía más que se muriera Y no dejar mi amor pendiente Esta pasión Que a mi corazón reciente ya ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar Y no dejar mi amor Mira que borracho vengo, linda abuelita Desde Guaznave No más a decirte vengo, linda abuelita Porque no sale Me dijiste que me amaba, linda abuelita Y no lo cumpliste Nada más vengo a decirte, linda abuelita Que ingrata fuiste Llorar y suspirar Que no se confunda Solo acabo cerrar Ja, ja No me llaman mi corteza Música Desde pasada no tengo tiempo de hablarte Se me asegura que tú tienes compromiso Los compromisos que tengas yo te los quito Soy hombrecito y ni nada lo puedes ver ¡Adiós! ¡Junti! ¡Adiós! Tu lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere no más tuyo he de ser Yo soy tu dueño no pierdo las esperanzas Y si Dios quiere no más tuyo he de ser ¡Adiós! ¡Ah no! ¡Ah no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estás deteniendo recuerdos tuyos A cada instante miro a tus verdes ojos Oigo en mi noche tus palabras de ternura Luego despierto y contemplo tu hermosura ¡Qué lindo pelo! ¡Qué hermosa voz! ¡Lupita, linda! ¿Quién de mi amor? ¡A cada instante te tengo en mi pensamiento! A cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños Y por mi cuello y por mi cuello se enreda su cabello ¡Qué lindo pelo! ¡Qué hermosa voz! ¡Qué hermosa voz! ¡Gruppita, linda! ¡Gruppita, linda! ¡Gruppita, linda! ¡Qué hermosa voz! ¡Qué hermosa voz! Tus blancas manos me acarician en mis sueños Y por mi cuello se enreda tu cabello ¡Qué lindo pelo! ¡Qué hermosa voz! ¡Lupita, linda! Tiende mi amor 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 Tiende mi amor